El conflicto armado interno empezó en 1980 y terminó en el 2000. La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó su informe final en 2003. La ley del Plan Integral de Reparaciones es de 2006. En la práctica las reparaciones empezaron por allí y luego las individuales me parece que en el 2011. Si alguien tenía 40 años en 1983 cuando sus familiares fueron desaparecidos, digamos, y ha tenido la suerte, hoy a los 80 podría estar aún pendiente de recibir una indemnización por esta grave violación a los derechos humanos. ¿Cómo valorar una política que puede durar más que lo que puede aguantar la vida de sus beneficiarios? Siendo el promedio de vida en el Perú de 74 años más o menos. Soy José Carlos Agüero. Este es el otoño raro de 2023 y esta es La Oruga. El país está lleno de paradojas como esta. Para hablar justamente desde el punto de vista del Estado y conocer cómo valoran este proceso, quienes llevan a cargo, están a cargo de realizar esta política, nos acompaña Caterin Valenzuela, antropóloga, investigadora de la demoria y desde hace unos años ya secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tremendo nombre para la SEMAN. La SEMAN junto al Consejo de Reparaciones, en el sistema, en el Poder Ejecutivo, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía, el Poder Judicial, las municipalidades, son el grupo de instituciones que están como a cargo de la implementación y la práctica de las reparaciones en el Perú. Estas ya empezaron hace muchos años, como dije al inicio, hay varios programas, pero quizás los que generaron en su momento mayor expectativa fueron las reparaciones colectivas y las reparaciones económicas individuales. La ejecución presupuestal a estas alturas es bastante alta, así que vamos a empezar por ese lado positivo de la cosa. Caterin, ¿cuánto es lo que se ha ejecutado hasta ahora, acumulado de las reparaciones colectivas, individuales y otras que nos puedas comentar? ¿Qué tal, José Carlos? Sí, en el caso de las reparaciones económicas, que además es el programa de reparaciones que el Ministerio de Justicia tiene como principal competente en administración, hay un gran avance, como lo mencionas, estamos hasta el 99.24% de avance de las personas inscritas por las afectaciones que se reconocen para ese programa, con alrededor de 330 millones de soles que se han destinado. En el caso de las reparaciones colectivas, que también es un programa que el Ministerio de Justicia viabilizaba las transferencias a las municipalidades para la ejecución de los proyectos, también hay un avance importante del 76.31% por alrededor de, bueno, 448 millones del Ejecutivo y además, como es un programa que abarca las competencias de las municipalidades, alrededor de 170.9 millones de soles. Entonces, y además en los últimos años es el programa que ha tenido un gran impulso de las municipalidades en tener estas contrapartidas, no estos recursos adicionales para asegurar que los proyectos tengan un mejor alcance. Entonces, tomando en cuenta estas cifras así duras, cuantitativas, ¿el programa podría considerarse un éxito? Bueno, todo programa tiene su complejidad, ¿no? Nosotros entendemos las reparaciones además como un proceso y un resultado. En el caso de las reparaciones colectivas, se han mejorado mucho los procedimientos para que los colectivos, tanto las comunidades, las asociaciones puedan tener o desarrollar estos espacios de toma de decisión sobre los proyectos, que sean mucho más informados, que haya mayor presencia del Ejecutivo, que haya mayor presencia de las municipalidades. Al inicio, digamos, era un programa que no tenía unos lineamientos claros, ¿no? Y en los últimos años, además, con mayores instrumentos y protocolos se ha mejorado eso. Y hemos visto además el papel de las municipalidades, ¿no? Que al ser rurales, al ser de no tener muchos recursos, sí han valorado mucho estos transferencias, estos mecanismos de trabajo que se tienen con el Ejecutivo. Y eso ha hecho también que, por ejemplo, se hayan desarrollado otro tipo de reparaciones en muchos de estos espacios. ¿Ustedes tienen algún, digamos, porque trabajan sobre la base de la lista del Consejo de Reparaciones? Hay un universo ahí de gente, digamos, una meta finita. No es como un universo infinito, ¿no? Bueno, como sabemos, el registro único de víctimas es un registro abierto y de carácter permanente. Entonces, eso permite que las personas o colectivos que todavía no están inscritos puedan hacerlo, pero también presenta un desafío en términos de planificación, ¿no? Porque anualmente o casi semestralmente modifican la cantidad de personas y colectivos que se inscriben en este registro. Tomando en cuenta esto, sé que es una pregunta muy compleja de responder, pero tiene como una hipótesis de cuánta gente podría no estar todavía incluida en el registro, porque si no estaba en el registro, pues no formaría parte, no sería beneficiario de los programas. Es decir, cuánta gente que haya vivido situaciones de desaparición forzada o ejecución extrajudicial o violencia sexual, que supongo que debe ser un buen número por ser un tema tan tabú, todavía es cifra oscura y no está incluida en estas listas. Bueno, eso podría tal vez responderlo mucho mejor el Consejo de Reparaciones, que es la entidad a cargo del registro único de víctimas. Nosotros sí hemos solicitado información, por ejemplo, para efectos de reparaciones económicas, sobre los cuatro tipos de afectaciones que son reconocidas por este programa, para efectos también de la planificación multianual que se tiene como sector. Y se ha calculado alrededor de 240 nuevas inscripciones anuales, que es lo que usualmente se tiene. Pero como dices, a tantos años de creación de la ley, del registro, por ejemplo, actualmente tenemos algo de 231.000 personas inscritas en el registro único de víctimas, 5.717 comunidades y 180 organizaciones desplazadas. Sí hay mayor movimiento, por ejemplo, de organizaciones desplazadas. Y este año hemos tenido varios alcaldes que indican que hay colectivos o comunidades afectadas que todavía no están inscritas. Pero es difícil, ¿no? En el caso de las afectaciones delicadas, como comentas, todavía hay muchos espacios en los que vamos a hacer información, brindar información sobre los programas del PIR, y todavía hay personas, especialmente mujeres, que indican que todavía no, por falta de información o por falta también de que los canales de comunicación puedan llegar sobre los alcances de la ley y del registro, puedan concluir esta inscripción. El ritmo de inscripción, sé que no eres del Consejo de Reparaciones, pero seguramente estás al tanto. ¿Crees que se ha acelerado, se ha detenido? ¿Cómo ha sido en el tiempo? Ha habido, en los últimos años, entendemos, un incremento, tanto en inscripciones como en el proceso de transferencia del derecho a la educación. Esto a propósito de que este programa, el Programa de Reparaciones en Educación, ha visibilizado un poco sus alcances. Por ejemplo, el acceso a las becas Repared, que es motivo de bastante interés, y por eso hemos visto, o al menos nos han reportado el Consejo de Reparaciones, que sí, muchas personas, que por ejemplo, en algún momento, por el cierre, entre comillas, del registro para efectos de reparaciones económicas, no veían una motivación en la inscripción. Entonces, por la información sobre los alcances de las reparaciones en educación, sí ha habido un incremento de familiares que, por ejemplo, en su momento ya, cuando el monto de la reparación económica se había agotado, no tenían alguna motivación, lo hacen ahora para efectos de transferir su derecho de reparaciones en educación a un familiar directo. Y también las transferencias de reparaciones de una víctima directa a un familiar, este registro especial de reparaciones en educación también se ha incrementado. Actualmente entiendo que están por las 21.000 personas inscritas en este registro. Si siguieran a este ritmo de implementación con este universo, que aunque no está cerrado, pareciera ser más o menos finito, en todo caso, ¿cuándo crees que, sobre la base del programa existente, no de los deseos que podríamos tener, ¿cuándo podría terminar de implementarse o tener una, cerrar el programa con un 100%, digamos, cerca del 100% de realización de los proyectos colectivos o de las indemnizaciones? El universo que nos gustaría proyectar, y en base también a las inscripciones que se tienen, al menos para efectos de reparaciones colectivas, se espera para el año 2026, atendiendo a más o menos 200 colectivos anuales, que serían los pendientes de poder haber sido atendidos a través de estas transferencias. ¿Y eso incluiría a los desplazados? Sí, incluiría a los desplazados. Estamos, como te comentaba, por ejemplo, a 180 organizaciones atendidas. Actualmente hay 56. Entonces, estamos más o menos en ese alcance. En el caso de reparaciones económicas también, ahora que estamos, por ejemplo, haciendo las proyecciones al plan estratégico multisectorial, el PSEM, por ejemplo, ese plan dice, bueno, ya estás a un 99.24%, o sea, ya no corresponde incluso ponerlo, claro. Y sí, un poco en el caso de las reparaciones económicas va por ahí. La complejidad es tal vez con los otros programas de reparación, donde sí tenemos un universo importante de personas inscritas y todavía no atendidas, que es el caso de las reparaciones en educación, por ejemplo, que solo hay un avance del 7.0%. En el caso de reparaciones en vivienda también, estamos en un avance similar, y ahí creo que es el mayor desafío que tenemos. ¿Cómo movilizamos un poco a los otros sectores que además de tener distintas otras prioridades, pueden también dar impulso, considerando el tiempo transcurrido desde la creación de la ley? ¿Podrías explicarle un poco para los que nos están escuchando por qué en el caso de las económicas individuales sí hay ya como una brecha que está a punto de cerrarse? Claro, en el caso de las reparaciones económicas se distinguen bastante puntualmente las cuatro afectaciones que son atendidas. como ha habido también un gran impulso, son alrededor de 33 listas que han salido desde el año 2011, se ha abarcado un universo casi de 87.000 personas. Entonces, el universo de víctimas de desaparición forzada y de asesinato está casi identificado. Por ejemplo, solamente falta en el programa de reparaciones colectivas, en algunos casos, terminar la acreditación de los familiares de esas víctimas que están en proceso de inscripción. O algunas otras nuevas afectaciones que según el Consejo de Reparaciones se calculan a 230 o 240 anuales. Por ese tipo de razones es mucho más factible hacer aproximaciones, además porque el sector justicia tiene el presupuesto asignado anualmente para atender esas listas y se cubren en ese caso las metas y también las proyecciones. En los otros casos es mucho más complicado, precisamente por la cantidad de personas pendientes de acceder a estos mecanismos de reparación y además porque los sectores tienen como obligación poder aprobar estos instrumentos de atención como por ejemplo los planes multianuales que abarquen estas atenciones. Y es ahí precisamente donde está la apuesta de que estos sectores en efecto tanto con la información que se ha trabajado puedan atender esas brechas de acceso a las modalidades de reparaciones en educación o de reparaciones en vivienda que por ejemplo para el caso de pandemia se ha agravado mucho la situación de las víctimas que no pueden cubrir el bono, el monto adicional del bono del programa de hecho propio u otras. Entonces, como Secretaría Ejecutiva de la SEMAN hemos elaborado estos instrumentos, informes técnicos, tanto para el Ministerio de Educación y para el Ministerio de Vivienda, visibilizando esas brechas, esas situaciones específicas de las víctimas que puedan responder a la situación y al derecho a la reparación que tienen en esos ámbitos. Siendo que, como dices, justamente por la diversidad de programas, salud, vivienda, educación, se involucran sectores que tienen la rectoría sobre estos temas y siendo que ustedes son una oficina dependiente del Ministerio de Justicia que debería funcionar o funciona, ya me dirás, como Comisión Multisectorial. Esa es la pregunta, justamente. ¿Logra articularse como Comisión Multisectorial para que funcione de manera articulada como una política integral y justamente los sectores puedan priorizar y si no priorizar, colocar en algún grado de prioridad el programa? Bueno, el reto de muchas políticas, incluyendo la de reparaciones, que tienen esta necesidad de funcionamiento multisectorial es esa. A veces es difícil poder concretar los esfuerzos o los recursos y los instrumentos que se tienen que ejecutar para poder atender esas obligaciones. Y es muy claro en el caso de la ley PIR, es muy claro también en el reglamento que establece que los ministerios deban incluir en sus presupuestos y trabajar los planes multianuales correspondientes para atender a las víctimas. Y eso es algo que no se había hecho, no se había cumplido desde el inicio de las reparaciones. Ahí, por ejemplo, hubo mucha apuesta por el tema de los planes regionales de reparaciones, pero que no estaban incluidos en los mecanismos de planificación o de trabajo estratégico desde el sector público. Entonces, había planes de reparaciones que no estaban dentro de los presupuestos estatales. Incluso, la información que teníamos era de que costaba elaborar un plan de reparación, un plan regional de reparación. Entonces, había más costo en la elaboración que luego en la ejecución de estos planes. Y eso, teniéndolos ya, posiblemente no sirvieran para nada, porque solo eran documentos, digamos. Claro, y la idea es que, como pasa además, no solamente en estos temas, no tengamos este tipo de documentos que pueden ser muy sobre el deber ser, pero que finalmente no aterrizan en un instrumento, no están conectados con los instrumentos de los mecanismos de planificación en gestión pública. O sea, técnicamente no son muy solventes. Técnicamente, si no están dentro de un plan multianual, no están dentro del plan operativo, no tienen cómo sustentarse. Entonces, eso es lo que ha venido pasando en mucho tiempo dentro del desarrollo, digamos, del plan integral de reparaciones, de su implementación. Y tú, estas dificultades que detectas en la interacción, tanto a nivel vertical, digamos, de los niveles de gobierno, regional, municipal, central, pero también entre sectores, ¿a qué crees que se deban estas dificultades? Sé que no tiene que ver solamente con la semana, sino tiene que ver con muchas áreas del Estado, pero, digamos, a cultura política, a burocratización, inercia o falta de interés. Puede ser que el tema, pues, finalmente no es muy electoralmente importante y políticamente, por lo tanto, no es relevante. Pueden ser varias razones, pero creo que también ha influido mucho en que tal vez la apuesta que se ha tenido siempre sobre estos temas tan delicados es que deben responder porque es un deber, y en efecto lo es, un deber ético y moral, y no se había dado, creo, una apuesta, una lucha ya en la parte técnica y estratégica. O sea, se tiene que reparar porque se tiene que reparar, porque hay víctimas. Ya, pero, o sea, Como hacer un check en una lista de compromisos internacionales. Pero, por ejemplo, claro, y el MEF te dice, ya, pero, este, muéstrame, ¿no? O sea, cifras, ¿no? O sea, ¿cuál es la brecha? ¿O por qué es tan importante? Entonces, por ejemplo, ahora hemos, creo que eso es lo importante, hemos desarrollado esto, ¿no? En este tiempo, todos los sectores hablan de brechas, ¿no? De acceso. Ya hemos aterrizado el lenguaje de reparaciones en ese lenguaje, digamos, de lucha técnica, ¿no? Hay brecha en reparación en educación por estas razones, ¿no? No solamente necesitamos becas, necesitamos eso, sino cuántas víctimas de las proyectadas necesitan esto, cuántas están en situación. Línea de base, cadena de valor, resultado, producto, servicio, para poder discutir en el mismo idioma que el MEF, digamos. Que el MEF y con muchos sectores, ¿no? creo que eso es algo que no se había hecho y nos dábamos por sentado de que se tenía que cumplir, ¿no? Entonces, sí me parece importante esto que hemos ido desarrollando y que además, cuando se ha conversado con las organizaciones nacionales de víctimas, hemos notado también esta sincronía, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas demandas históricas que no se habían traducido en ese tipo de instrumentos técnicos que nos permiten hacer incidencia conjunta, ¿no? Entonces, creo que eso es un avance importante, tal vez algo tardío, pero que sirve para efectos de poder justificar y poder dar o intentar tener un poco de mayor alcance en temas de reparaciones. Por ejemplo, en el caso de educación, tenemos la demanda continua del incremento de becas de reparaciones en educación. Y cuando vamos a conversar con educación nos dicen, claro, pero nosotros tenemos diferentes, tenemos al año, no sé, pues 180 mil estudiantes de alto nivel, ¿no? Muy buenas notas que están en situación de pobreza porque tenemos que darte más becas. Describen la magnitud de tu problema, ¿no? Exactamente. Y además, por ejemplo, hasta el año 2019 la demanda era incrementar las becas cuando no se cumplía la meta, ¿no? Teníamos 450 y solamente llegamos a 300. Entonces, el sector te decía, pero si tú no cumples tu meta, ¿cómo te puedo incrementar? ¿Qué se comenzó a hacer? Se hizo un informe técnico indicando por qué la nota no debería, si bien, por ejemplo, para las víctimas ya no se aplicaba el tema de la edad, ¿no? Límites de edad o el tema de visibilizar el SISFO, ¿no? La condición de vulnerabilidad económica. Había este otro espacio que no se había visibilizado, en todo caso, tratado sobre por qué no tenía que tener la nota promedio, ¿no? Para acceder a las becas. Y en base a ese estudio se consignó la nota mínima 12 para víctimas y eso nos permitió ya cubrir la meta. Después de eso vienen otros alcances. Ya cubrí la meta, entonces ahora necesito más. ¿Por qué? Y, por ejemplo, ahí nos encontramos también en medio de los debates, ¿no? Nosotros tenemos actualmente 550 becas para víctimas que, como te digo, actualmente son algo de 180.000 pendientes de atención y cuando hacíamos el análisis y la evaluación, en el caso de las becas para pueblos indígenas son mucho menores, son algo de 320, si mal no recuerdo, y son más de 4 millones de personas autoidentificadas como pueblos indígenas. Entonces, hay esa evaluación, digamos, que también nosotros tenemos que tener siempre, ¿no? Dentro de todas las prioridades que se tienen del Estado, cómo desarrollar esas herramientas que nos permitan visibilizar la necesidad de reparación, que es un deber, pero que también hay un debate y unos alcances técnicos que nos corresponden y estamos elaborando para poder tener esos mejores alcances. En el caso de lo que mencionas, al parecer, los potenciales beneficiarios no estarían identificándolo como una oportunidad. Actual, bueno, si es una, los potenciales beneficiarios y de hecho muchas organizaciones y víctimas y los ahora transferentes, por supuesto, ¿no? están muy pendientes de la beca es más, nosotros hemos visibilizado, antes decían eso, ¿no? No alcanzas sus 450, tu meta de 450. Ni siquiera cumples con tu meta y me pides más, te decía educación, por ejemplo. Ahora, con la nota, con esa modificación, cubrimos la meta, es más, ¿no? Hemos llegado incluso a más y hemos identificado eso, mira, ahora preseleccionados tenemos alrededor de 3.000 personas que pueden bien cubrir esa meta, ¿no? ¿Deben ser segunda generación? Hay de todo, actualmente las personas que más acceden o más postulan a las becas si son hijos o nietos de víctimas, pero también, por ejemplo, el año pasado tuvimos, bueno, había un señor de 60 años estudiando en la UPC, ¿no? En el tema de la beca técnico-productiva también, ¿no? En Huancayo el año pasado se graduó un señor también en un instituto de igual de 60 años, fue toda su familia y ya... En algún momento importante, ¿no? Ya como que acompaña una especie de reparación simbólica también, Sí, y ahí creo que en el tema de educación es mucha, ¿no? Se nota bastante la expectativa, la apuesta y también el alcance, digamos, que puede tener una medida de reparación. Sí, me parece que hay mucho potencial, ¿sabes? Porque es muy vieja la tradición en el Perú y en el mundo, ya, pero en el Perú muy fuerte de que por ahí es la vida y el progreso, que es por la educación. Entonces, si algo he sufrido, que por lo menos me sirva, ¿no? O mis parientes, los que me siguen, se enganchen por esa ruta hacia las posibilidades de mejorar su situación. Entonces, pensando un poco en lo que nos estás comentando, ¿no? que de hecho se conoce poco, digamos, la manera, el esfuerzo que ha habido desde dentro del propio sistema, digamos, para tecnificar la ruta y hacerla al mismo tiempo, supongo, más medible y evaluable, también generar una mayor eficacia, digamos, en su ejecución y que esto seguramente ha sido un aprendizaje con el tiempo. Entonces, esto, digamos, se puede leer como positivo y de hecho lo es. Hace un rato conversábamos con Maquena Ulfe y veíamos que también esto nos lleva a una pregunta más del tipo de concepto, digamos. Por un lado, están los beneficios de tener una ruta operativa clara, digamos, tener herramientas de gestión que además benefician a la población para posiblemente hacer que sus derechos no sean solo ideas vagas, sino que puedan hacerse operativas. No solo hacer demandas, digamos, graciosamente, sino puntos de agenda claros en una tensión o un encuentro con el Estado. Pero, por otro lado, posiblemente este tipo de construcción técnica del derecho acaba por despolitizar lo que es un asunto de violación de derechos humanos. Y estas son mis palabras. creo que puede generar el efecto de convertir a alguien que es esencialmente un ciudadano que reclama por un sufrimiento muy existencial y muy fuerte en el beneficio de un programa de alivio de la pobreza. Uno más de los muchos que hay. entonces eso supongo que tiene efectos positivos en cuanto logras acceder a un recurso pero reparadores no sé cuántos. ¿Cómo la ves? Sí, es bastante complejo digamos que al hablar de reparaciones por ejemplo en el caso de educación veamos que en muchos casos tendrá que ver con algún acceso a una educación básica a esta alternativa o en el caso por ejemplo de reparaciones en vivienda una vivienda digna algo que como ciudadanos ciudadanas deberíamos tener acceso por serlo. Exactamente. y sin embargo digamos la situación que tenemos es que existen muchas ciudadanos ciudadanas y víctimas que no lo tienen y creo que en algún momento no sé si Carlos Iván de Gregorio decía esto tal vez ser ciudadano bueno ser víctima en nuestro país es casi no tener una ciudadanía y es un poco lo que refleja nuestras reparaciones y creo que también Cristian Correa lo decía los sistemas de reparación que están creados reflejan un poco los países que somos y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos me ha tocado a mí también por ejemplo al momento de hacer la entrega de algún proyecto de reparación colectiva que las autoridades comunales me comenten que es la primera vez que se va a usar la bandera o es la primera vez que va a llegar un alcalde a la comunidad entonces es lo que tenemos es un poco duro pero es cierto las reparaciones a veces nosotros lo vemos también quienes trabajamos estos temas llegamos dando eso abriendo lo que muchos ciudadanos en este caso víctimas personas afectadas tienen como acceso a ciudadanos es duro pero es cierto entonces si nos parece digamos se puede se puede complejizar qué tan duro es eso o qué tan válido puede hacer eso pero en la cancha lo que tenemos es al menos lo que nos corresponde es luchar porque eso se cumpla que finalmente se den los bonos que finalmente se den las becas que finalmente se den la educación básica que se dé un proyecto o como decíamos en algún momento las reparaciones colectivas por ejemplo deberían ser no la mejora de un aula educativa un servicio de salud un puesto de salud eso debería ser cubierto tal vez por en algún otro sector pero se da la comunidad elige y dice mira nos faltan aulas y eso es lo que queremos como reparación colectiva entonces las reparaciones estamos cubriendo esa 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 brecha también que como país lamentablemente no se ha podido cubrir durante muchos años y es una situación histórica tal vez en pandemia también se reflejó mucho de eso teníamos nosotros por ejemplo en pandemia muchas personas que no tenían acceso a la información de bonos acceso a mecanismos de atención en salud y nos ha tocado cubrir esa información nos ha tocado trasladar eso que en su momento no se podía si estaban dentro de un bono no qué poder hacer porque los los teléfonos estaban colapsados del midis de tal nosotros éramos un intermediario entonces esta situación de pesadilla que vivimos en la pandemia lo sé porque lo hemos vivido lo hemos coordinado también hubo mucho trabajo sin duda silencioso de gente en el estado digamos el estado en general mi opinión falló digamos en la labor de salvar la vida de los peruanos y peruanas pero eso no quiere decir que individualmente no haya habido muchas personas en muchos lugares del estado haciendo todo lo que pudieron para ayudar a mucha gente justamente pensando en esto de cómo el estado a veces se vive como archipiélagos no necesariamente actuando como una fuerza integral que cubre de manera planificada pienso ¿no? ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes acompañando este proceso? ya tiene muchos años ha sido bastante ¿qué dificultades han encontrado desde dentro? los familiares las organizaciones tienen sus propias críticas digamos a todo el proceso muy sostenidas muy rigurosas también que les da su experiencia de enfrentarse finalmente a la burocracia digamos pero ustedes serían la burocracia ¿ustedes qué han encontrado de limitantes para realizar su trabajo? ¿cómo lo han vivido? y no solo en situaciones normales ¿cómo lo han vivido por ejemplo en la pandemia? sí la pandemia por ejemplo hizo estallar todas las deficiencias que se tenían a nivel de estado en términos de comunicación de alcance de articulación y eso es algo que sí se ha tenido digamos durante mucho tiempo incluso en los últimos años ¿no? hemos vivido una inestabilidad política también bastante fuerte y obviamente eso siempre ha significado una limitación para muchas de las acciones o muchas de las apuestas que han quedado en gestión que han quedado en 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 tramitación digamos y también como indicas creo que a veces es un poco duro para quienes apostamos digamos por estos temas a veces entrar en una estructura que ya está realizada exactamente ¿no? ¿no? porque en temas de reparaciones hablamos de acceder a un derecho básico y no de otra cosa hay hasta un lenguaje que utilizar una técnica que emplear un marco cultural casi de entender cómo se hace la gestión pública digamos y cómo está estructurado también eso porque también para nosotros o podría ser duro ya porque hablamos de reparaciones y es una vivienda porque hablamos de reparaciones y es un acceso a salud porque hablamos de reparaciones y es eso entonces también lo que nosotros hemos tratado digamos bueno lo digo nosotros de hecho si es un equipo es un colectivo una apuesta es eso que si bien la estructura determina y la situación también real determina que hablemos de eso de este acceso digamos a atenciones en salud a medidas de atención educativa digamos como servicios tengan un ámbito diferenciado y es ahí digamos también no solamente la apuesta de la estrategia técnica sino también los mecanismos diferenciados que puedan tener eso porque por ejemplo para que no sea una limitante que si he tenido 14 o 13 como nota no puede acceder a una beca por ahí va o en el tema de reparaciones en salud también bueno voy al CIS pero que al menos las atenciones sean utilizando los lineamientos de atención diferenciada por ejemplo para el caso de salud mental que el Ministerio de Salud ha trabajado mucho y hay el trabajo de capacitación al personal de salud y que incluso va solo con el simple la simple utilización del código que utilizan dentro de las atenciones médicas o de los registros de atención a las víctimas ¿no? Meditima identificada por la ley 28.592 que debe permitir que todas las personas operadoras de salud que ven esa identificación ese mecanismo de identificación ejerzan una acción diferenciada y eso se ha extendido por ejemplo ahora a salud ya se ha logrado también que ellos puedan tener este mecanismo identificador lo mismo en salud por ejemplo el seguro de sanidades de la policía nacional para que también si bien están atendiendo a una víctima lo hagan bajo mecanismos diferenciados y un tratamiento diferenciado también pensando un poco ahora en los impactos hace un tiempo conversaba con una de hecho una conocida de muchos colegas posiblemente también la conozcas y me comentaba de bueno lo que había pasado en su pueblo y como la implementación de un proyecto colectivo digamos en resumen a la larga había acabado por generar en vez de mayor cohesión conflicto interno porque tú sabes que el proyecto finalmente lo diseñan no todo el pueblo sino un sector o por lo menos en la vida real acaba siendo así a veces definen digamos el tipo de proyecto implementarse hablando de las reparaciones colectivas las autoridades y sus allegados digamos los notables de un lugar y los beneficios de determinada emprendimiento acaban potencialmente beneficiando solamente un sector y potencialmente le digo porque muchísimos de los proyectos además muy posiblemente más que todo hace años quizás no se te preguntaría ahora a ver si nos puedes comentar pero muy posiblemente te encontraras con que los proyectos se fueran abandonados luego en fin que se invirtiera el dinero y no sirviera para nada más que para hacer pelear a la gente entonces ahí ¿cómo sientes que ha ido evolucionando el tratamiento de la SEMAN y quienes intervienen en general en la implementación de estos trabajos en relación porque finalmente es la vida de la gente y gente que ya sufrió ¿no? Así es en el caso de las reparaciones colectivas como lo mencionaba también ha habido una evolución no solamente porque hacia el año 2012 se generaron los lineamientos sino porque también gradualmente se han mejorado los instrumentos ¿no? y los mecanismos de tensión por ejemplo ya para el 2019 que es la etapa en la que estoy ¿no? contamos además con unos lineamientos de tensión diferenciada a mujeres y población LGTBI que marcaba un poco la ruta para seguir incluso en las asambleas de elección de proyecto que es la primera entrada que tenemos con la comunidad en colectivo entonces en principio por ejemplo si nos hemos tenemos mucho cuidado en informar primero a la comunidad las autoridades que ya la comunidad ha sido priorizada nos mandamos cartas no solamente a los alcaldes sino también a los presidentes de comunidades y coordinamos con ellos la realización de una de la asamblea y la asamblea debe ser una asamblea ¿no? porque también si me pasó incluso antes cuando trabajaba en la semana por viendo otros temas que en algún momento había una comunidad y estaban diez personas ¿no? lo he visto claro entonces decíamos pero hemos venido a hacer la asamblea sí pero ya hemos tomado la previsión no la asamblea la asamblea entonces ah sí pero ahorita bueno regreso en dos horas tres horas entonces te das la vuelta y esperas a que se dé entonces mucho de ese cuidado ¿no? y claro tal vez antes sin los procedimientos y sin la atención eso es una cuestión que se podía pasar por alto pero los procedimientos ahora son mucho más estrictos precisamente por eso para no generar uno ver que la la asamblea tenga la participación masiva digamos de las personas y democrática democrática ¿te acuerdas? también no participaban las mujeres exactamente los ancianos eran acallados o desplazados ¿no? por ejemplo también porque no eran de la comunidad entonces hay todo ese trabajo y tratamiento que lo hemos trabajado con los ingenieros e ingenieras de los programas que manejan la asamblea por ejemplo en la lengua de la comunidad me has hecho acordar los ingenieros eran un tema bien complicado hace años cuando me tocó mirar un poco más ese tema digamos básicamente no tenían otro criterio que no fuera el vamos a decidir rápido y cumplir digamos pero digamos con criterios sociales no pasaba mucho por ahí claro nosotros hemos hecho un trabajo bastante intenso con ellos porque además en muchos de los casos incluso son las personas que van a llegar y van a estar en permanente contacto con la comunidad para responder por otros temas reparaciones económicas en salud los ingenieros ahora van con toda ingenieros e ingenieras van con toda esta información de quienes están en la comunidad cuántas familias son cuántos integrantes de comunidad si hay ven si hay asociaciones de vaso de leche de mujeres no tienen que hacer ese mapeo también para que en el momento de la asamblea puedan estar todos los actores y familias involucradas en la comunidad que participen mujeres incluso incluso con las sugerencias de este documento que lo elaboró en su momento Julio Samantilla donde debe estar el cuidado de los niños para que las mujeres puedan estar tranquilas al momento de participar en la asamblea y otros aspectos eso finalmente culmina en un acta de la comunidad ahí también se suscribe la firma de todos los integrantes de la comunidad que forma parte del DNI de los proyectos y además no solamente digamos por la parte social buscamos que los proyectos con esta participación también tengan un criterio bastante informado y técnico ha tocado por ejemplo a veces que se quiera decidir no sé algún reservorio de agua y no haya mucha lluvia o de qué manera si va a ser el reservorio tenga que asegurar que alcance para las 40 familias que llegue tenga alcance entonces pasó mucho en una época te acuerdas con las piscigranjas que era como una moda y hay un cementerio de piscigranjas en Aguayo Ayacucho Huancabelica Pulima actualmente bueno intentamos y ponemos toda nuestra apuesta en eso que lleguen los conductos a todas las familias que haya incluso este concepto en algún momento que también generaba alguna problemática de que los proyectos son comunales y por ejemplo si se elige un proyecto de crianza de animales mayores sean un solo establo pero es complicado pues actualmente incluso las familias dicen no queremos que sean tipo familiar se hace familiar pero eso requiere que la municipalidad corra con mayor presupuesto por ejemplo para que no solamente hay un solo establo una sola botiquín veterinario un solo forraje no para cada una de las familias entonces los proyectos por eso ahora tienen esa dimensión y el acompañamiento me has hecho acordar también otro caso de una asociación que tuvo la bueno la idea que parecía buena de hacer una panadería y que Dios o sea acabó siendo un martirio para ellos haber seleccionado el proyecto porque lloraban cuando me lo contaban porque no había cómo sostener económicamente el capital era insuficiente y digamos ya bueno una vez inaugurada la obra se acabó digamos el vínculo con el Estado digamos entonces más perdían plata y sentían que era un sufrimiento realmente sostener el proyecto de panadería en el caso de las organizaciones desplazados es mucho más complejo porque los proyectos que se elijan siempre van a requerir que el espacio donde se vaya a desarrollar el proyecto esté saneado y esto ha sido bueno había sido y si tengo información de que muchos proyectos por ejemplo si se elige eso una panadería donde maldita la obra en la que fuimos reparados dijo una señora me acuerdo en esa ocasión es una maldición haber aceptado el proyecto era imposible estaban más estresadas que antes incluso claro había organizaciones desplazadas que según tomé conocimiento llegaba la semana para elegir la asamblea y hace tiempo pues la asociación no tenía vida activa entonces poder decidir un proyecto era complicado generaba también algunas discusiones o que no se llegara a tomar una decisión y si me contaban que muchas de las personas decían mira han venido para hacernos pelear ni siquiera para poder tomar una decisión consideramos que ahora hay todo este cuidado uno porque si se va a elegir una panadería por ejemplo y si tenemos una buena una buena experiencia en en Ica si mal no recuerdo en un May donde se inauguró una panadería porque no también al momento de tomar la decisión de la panadería digamos este los 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 dirigentes uno de ellos era un maestro panadero entonces tenía el conocimiento dos que el espacio donde se va a desarrollar ya que es una asociación no tiene un local la municipalidad de un documento preciso de sesión en uso por 10 años de un espacio y además ahora para todos los casos de prohibidos productivos solicitamos a las municipalidades no solamente que termine ahí digamos sino que haya todo un trabajo de capacitación para desarrollo ¿no? de costeo de productos producción manejo de los la maquinaria mantenimiento de la maquinaria donación de 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 materiales ¿no? para proyectos por ejemplo productivos este lanas o hilos en fin telas etcétera que se inserta y el compromiso también de inserción en el mercado laboral ¿no? por ejemplo si van a producir polos en el caso de Cieneguilla vino asociación la municipalidad estaba comprometida a poder adquirir los polos para los usos que tuviera la municipalidad ¿no? y también mantener los las capacitaciones para temas de asociatividad ¿no? que es un tema también bueno si bien las organizaciones desplazadas tienen una razón bastante de funcionamiento como organización ¿no? hay otro tipo de capacitaciones para ya mantener un proyecto productivo ¿no? que es lo que se está articulando y se solicitan las municipalidades también ahora como parte específica no de fortalecimiento organizacional sino para manejar el proyecto exactamente ¿no? e incluso eso manejar temas de conflictos ¿no? porque sabemos que también cuando en cualquier colectivo ¿no? que pase ya a manejar recursos va a poder ¿no? tener ese tipo de manejo de información y de habilidades blandas para todo ese tipo de situaciones soy José Carlos Agüero este es el otoño raro de 2023 y esta es la oruga hay unas preguntas un poco así las que deberían ser de cajón el tema de desplazados siempre fue un problema no sé cuál será la última estimación pero siempre se dijo en el Perú es como mínimo medio millón de personas creo que nadie ha hecho realmente un trabajo como riguroso serio para poder estimar una cifra pero es mucha gente hay muchas las características de la población potencialmente beneficiaria son muy distintas a las de los otros tipos de afectación por lo tanto es más difícil diseñar lo que sea respecto de esa población por lo tanto siempre fueron como la patita coja del programa de reparaciones más difícil de atender ¿cómo va el tema? ¿cuál es el futuro del asunto de desplazados? igual la gente no es eterna la gente se muere al final entonces en ese horizonte de vida que tienen los dirigentes conocemos a muchos nosotros pues no sé si algunos llegarán a ver sus años de lucha el censo por la paz ¿te acuerdas? el ministerio de la mujer no sé si existirá siquiera todavía la dirección encargada de desaparecidos de desplazados del ministerio pero existía antes la dirección de paz me parece que se llamaba tienen su propia ley ¿hay futuro en el horizonte para el tema de reparación y desplazados? sí en el caso de las personas afectadas por desplazamiento y pérdida de vivienda que es lo que se trata en el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional según si mal no recuerdo la última estimación del registro único de víctimas es de 71.000 personas inscritas ¿no? y al menos para para nosotros creo que también el número ayuda a poder tener mayor información entonces si hemos hecho un cruce en estos dos últimos años desde pandemia también de la situación de las personas inscritas en este registro ¿no? porque si bien hay un camino un poco más claro no era el tema por ejemplo se había determinado los bonos del programa techo propio también veíamos que el mecanismo era complicado y ahí a diferencia de las becas por ejemplo que ahí la pelea es por más presupuesto para más becas en el caso de los bonos es distinto ¿no? porque el ministerio de vivienda te dice mira bonos hay o sea que postulen y ya lo tienen ¿no? ni siquiera tengo que ponerte un número porque ponerte un número le limitaría porque es un tema de oferta y demanda entonces cuando entramos a oferta y demanda es mucho más necesario saber cuál es la situación ¿no? entonces ¿qué hemos ido identificando? uno claro la mayoría son adultos mayores ¿no? y en los últimos años la pandemia agravó la situación de vulnerabilidad económica porque ya para el año 2021 teníamos si mal no recuerdo el 53% de personas pendientes de atención en este programa inscritas en como personas pobres o de pobreza extrema y la pandemia ahora incrementó al 63% si mal no recuerdo entonces hemos visto que es un grupo poblacional que la situación económica por efectos de la pandemia se agravó en muchos de los casos también han tenido que retornar a sus comunidades ¿no? ahí estamos viendo cuál es la situación actual de residencia para identificar un poco mejor cuál va a ser la situación entonces ¿qué estamos solicitando ahora por ejemplo y que se pueda reflejar en este nuevo plan multianual de este programa de reparaciones uno que esto ¿no? que pueda ver la manera de atender la situación de este grupo de personas que están en situación de pobreza extrema que no van a poder cubrir el valor de un bono y también en muchos de los casos hay regiones de alta afectación de personas desplazadas Puno por ejemplo Junín Abancay ¿no? Ica bueno Ica pero a diferencia de Ica en Puno por ejemplo hay gran cantidad de desplazados y no hay proyectos inmobiliarios que puedan responder a la situación ¿no? que tienen entonces sí hemos demostrado también en la evaluación esto ¿no? ubicación oferta demanda falta o brecha digamos de servicios en de inmobiliarias o que puedan atender este programa hemos identificado también que habían algo de 7000 víctimas de desplazamiento que están en la zona rural ¿no? todos pensamos que las víctimas desplazadas están en la zona urbana entonces ahí también se ha solicitado que pueda intervenir el programa nacional de vivienda rural con acciones específicas para este grupo que está ahí y en muchos de los casos ¿no? la primera situación que tenemos es la definición de la propiedad que tienen las personas porque digamos el programa se basa en tres supuestos ¿no? que puedan tener un bono para adquirir una vivienda si es que no la tienen o si tienen una vivienda que puedan o que tienen un terreno que puedan construir o si tienen ya una vivienda que puedan mejorarlo entonces pero no hay una situación clara sobre la posición de uno terreno dos títulos de propiedad que es algo muy frecuente en zonas que han crecido de manera desordenada en el país además por efecto del desplazamiento en parte entonces es como un círculo así es entonces vamos ahí también ahora con COFOPRI que está haciendo un trabajo importante y donde COFOPRI no tenga alcances las municipalidades que justamente son los llamados a hacer todos los temas de regularización de predios en zonas que no alcance de COFOPRI dime una curiosidad hablando esta cifra que me das ¿70 mil? 71 mil aproximadamente entre 70 mil y el medio millón que siempre hemos imaginado hay como una brecha imagino yo que parte grande de ese número es porque son gente que también han sido afectada por otras violaciones a los derechos humanos entonces ahí tenemos otros vamos a ponerle que sean todos ellos son 200 mil más porque puede ser gente que es desplazada pero sufrió desaparición forzada violación extrajudicial o violencia sexual ¿puede ser? no porque nosotros vemos la afectación principal por ejemplo para desplazamiento y si dentro de ese grupo por ejemplo hay si mal no recuerdo 11 mil personas que tienen como afectación no sé claro pero es como segunda afectación solo 11 mil no tenemos 71 mil víctimas inscritas por desplazamiento forzado y o pérdida de vivienda dentro de ese grupo hay 11 mil que además tienen otras afectaciones y digamos del otro grupo de las que son han sufrido las otras violaciones solamente tienen otras violaciones no desplazados no solamente desplazamientos entonces ya peor todavía los otros 400 mil peruanos y peruanas desplazados y sus familias que ya no sé cuántos serán si sumamos a las familias ¿dónde están? ¿qué es ese universo oscuro? porque puede ser que vamos a decirlo puede ser que se haya sobreestimado vamos a pensar que son cosas que se dijeron ya desde hace décadas ¿no? pero no podemos haber equivocado tanto digamos ya no fueron medio millón vamos a poner que fueron 300 mil personas desplazadas entre el 80 y el 2000 ¿qué ha pasado ahí? ¿cómo vamos a suponer que existen? no no se autoidentifican como desplazados no tenemos ningún mecanismo para llegar a ellos ¿qué crees? ¿cuál es tu opinión? creo que podrían ser varias razones ¿no? el tema tal vez de los mecanismos siempre para las personas desplazadas ha sido difícil identificarse como ese tipo de afectación por ejemplo en el caso de y lo tengo porque hay un trabajo bastante estrecho con las víctimas los familiares del caso ajo marja ¿no? la mayoría de ellos estaban inscritos en el RUP por eso ¿no? por ser familiares de víctimas de personas que sufrieron asesinato pero no estaban inscritas por desplazamiento ¿no? entonces ha sido un trabajo gradual también digamos ¿no? de brindar la información de cuáles son los alcances y poco a poco ir viendo también está el tema de que muchos de ellos al menos por algunos casos específicos que conozco al momento de solicitar su inscripción al registro a veces no encuentran ¿no? la información o los documentos de los presidentes o autoridades locales de ese entonces cuando salieron de la comunidad ¿no? entonces creo que se había tenido no sé si por defecto de información que si no tenías ese documento de la autoridad comunal de cuando saliste en el año 82 de tu comunidad o que te acredita como ex habitante entonces ya no claro y tú regresas a no sé pues especialmente en Chung y por ejemplo ya incluso muchas comunidades han desaparecido mucho menos hay autoridades entonces creo que puede ser esa situación que claro el Consejo de Reparaciones por ejemplo si va aclarando que si no tienes ese documento puedes tenerlo del lugar de donde llegaste ¿no? si llegaste a Villa El Salvador puedes tener el documento de no sé pues ¿no? el dirigente vecinal que indique que en efecto llegaste a Villa El Salvador en tal fecha entonces creo que ahí puede requerirse esa mayor información de cuáles son los mecanismos para concretar ¿no? esa inscripción bajo estos distintos supuestos que las personas desplazadas han tenido más dificultad para poder calificarse otro tema el de violencia sexual al comienzo no estaba incluido en el plan ni en el reglamento luego se incluyó no sé en qué grado de inscripción y ejecución puede estar te pregunto eso en primer lugar y en segundo lugar es que no hay una dimensión seguramente que los desplazados estamos hablando de posiblemente medio millón de personas pero seguramente muchísimas mujeres y niñas han sufrido violencia sexual durante los años del conflicto armado interno y por temas de tabú directamente secretos comunales secretos en fin estigma pues no se aproximan ni se autoidentifican ni se ponen en riesgo digamos de alguna manera aún cuando eso podría significar el acceso a beneficios ¿cómo va el tema acá? ¿cómo se afronta este este particular tema? Sí bueno sí ha habido no recuerdo exactamente el año pero sí el Consejo de Reparaciones ha incorporado la afectación de violencia sexual dentro de las 18 afectaciones si mal no recuerdo también que se han reconocido para efectos de inscripción del registro único de víctimas y sí a diferencia digamos de la violación sexual que sí de acuerdo al Decreto Supremo 015 2006 PCM es una de las afectaciones que está calificada para reparaciones económicas si mal no recuerdo estoy tratando también de tener acceso para tener la información pero alrededor de 5 mil personas especialmente mujeres estaban calificadas y atendidas por violación sexual violación sexual en el caso de la violencia sexual y otras formas de violencia bueno las distintas formas de violencia sexual sí había también una inscripción pero no era tan digamos numerosa si mal no recuerdo a diferencia de desplazamiento y otras pero sí están reconocidas en el registro único de víctimas y vienen siendo atendidas también dentro de las afectaciones o como parte de las afectaciones y reparaciones que tienen en salud en educación simbólicas y otras pero claro el tratamiento es mucho más difícil en algún momento por ejemplo recuerdo que DEMUS solicitaba disculpas públicas para estos casos y ahí la idea era cómo trabajarlos es el procedimiento muchas de las víctimas de violación o violencia sexual no quieren que sus familias y sus comunidades se enteren que son que han sufrido ese tipo de afectaciones por la culpa o la estigmatización también en su momento entonces por ejemplo dentro de los procedimientos de reparaciones colectivas o en los actos públicos de reconocimiento que tenemos en comunidades se ha introducido estas expresiones para dar visibilizar eso y colocar digamos la responsabilidad que tuvo el Estado en su momento de no protección a las víctimas de estas afectaciones entonces si se menciona que el Estado dentro de todas las el periodo digamos de mayo del 80 noviembre de los 1000 hubo muchas afecciones y violaciones a los derechos humanos entre las cuales está la violencia y violencia sexual que sufrieron mujeres en distintos grados de edad y sobre la cual la responsabilidad además remarcando siempre que no es de las mujeres sino del Estado por la falta de protección o que en algunos casos algunos de sus integrantes fueron o representantes fueron los que cometieron ese tipo de violaciones en ambos temas digamos un poco pensando ya no tanto en la aplicación del programa que lo acabas de explicar bien sino como que la como siendo el problema difícil digamos tanto desplazados como víctimas de violencia sexual posiblemente por diferentes razones no se autoidentifican o no desean ser identificadas por su comunidad como portantes de esta identidad digamos digamos se trabaja sobre la base de ese universo cerrado pero suponemos que existe digamos que están allí si la situación se mantuviera tal y como la estamos viviendo es algo así como que la carga de su propia reparación recae en ellos en que algún día decidan hacerlo decidan autoidentificarse decidan aproximarse no cabría esperar ya no del diseño actual sino quizá en general del estado otro tipo de aproximación donde pues no dependa de la propia evolución personal de la gente si claro bueno eso habría habríamos que será creo que es importante conversarlo también con el consejo de reparaciones pero de nuestra parte así como pasó también con el tema de reparaciones en educación que impulsó a que muchos familiares y víctimas se inscriban creo que está como lo mencionaba en su momento Yulisa Mantilla campaña de decir no fue tu culpa y visibilizar estas afectaciones también ha ayudado o sea que digamos sea el propio o representantes del estado que vayan a la comunidad y que para reparaciones colectivas para otro tipo de situaciones hable o mención y visibiliza y posicione que la violación y violencia sexual son afectaciones digamos que son motivo de reparación y de atención eso también entendemos que podría venir impulsando también un mayor número de inscripciones entonces creo que al menos de nuestra parte como SEMAN si estamos haciendo ese trabajo de visibilizar informar que son afectaciones que forman parte de las reparaciones o de las reparaciones que se vienen dando como estado que nos ayuda a impulsar y de hecho si nos comentan ingenieros ingenieros o el personal que va a las comunidades que luego de estos talleres informativos asambleas muchas personas si se acercan y solicitan información sobre los mecanismos de inscripción porque la verdad te digo cualquier colega que haya trabajado campo en los últimos años te dirá que el tema es presente es presente solo que requiere como otro tipo de aproximación como más privado más tranquilo generando intimidad no tanto como vinculándote a un programa no funciona tan así inclusive hay problemas como secuela de la violencia sexual o de la violación sexual los hijos fruto de la violencia sexual sufrida por la gente de seguridad del estado eso es una realidad con la cual yo he tenido recientemente que trabajar hace poco y hay gente que naturalmente no se va a aproximar a reclamar un beneficio a menos que encuentre que eso tiene un sentido mayor entre más más de reconocimiento que el de acceder a un servicio pero bueno es una cuestión supongo que no se excede ahorita en nuestra reflexión en torno del programa última pregunta quizá todos la harían es el tema de la indemnización digamos igual ya la flecha casi está cerrada ya casi como está todo ejecutado pero digamos ha sido un constante un constante señalamiento de queja de las organizaciones de la sociedad civil no solamente el monto reducido de asignación de indemnización sino además la manera en que se ha dado que digamos se ha tenido que dividir entre varias personas el monto la cónyuge los hijos los muchos hijos las segundas familias no sé si a estas alturas tiene sentido ya hacer la pregunta dentro de los marcos del programa porque digamos ya se ejecutó pero ¿cómo han enfrentado ustedes esto? ¿cómo si hay algo que se pueda hacer para revisar lo que seguramente ha sido una debilidad fuerte entre el programa? Sí es complejo porque bueno en efecto ningún monto repara la vida de una persona y claro cuando además tiene esa limitación digamos de 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 la determinación y luego tiene que dividirse ¿no? entre o subdividirse incluso entre los padres si están vivos ¿no? de la de la de la víctima causal resulta mucho más reducido también claro vemos que en efecto por la cantidad digamos porque a partir del año 2017 digamos un aspecto positivo del programa es que se reconoce la afectación múltiple ¿no? en ese entonces claro la digamos la gestión de 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 especialmente la la entonces viceministra Isela Viñolo ¿no? este fue que venía además con todas las recomendaciones o toda la la situación y la evaluación de su experiencia en la Defensoría del Pueblo fue revisar qué es lo que se podía hacer en el programa de reparaciones económicas y lo que se hizo fue eso reconocer la múltiple afectación y por eso también apostamos por esta integralidad creo que también es un aspecto positivo que no otros mecanismos de reparación tienen a veces muchos se han quedado en el sistema de reparaciones económicas y no se han visto los otros aspectos entonces tratamos también de que estos otros mecanismos en educación salud y especialmente en lo simbólico en los procedimientos puedan dar ese efecto de remediación que tal vez las otras medidas no lo proporcionan en su integridad justamente hablando con Maquena Wolfe le preguntaba yo qué le preguntarías a alguien que está a cargo por ejemplo de SEMAN o de otras instituciones vinculadas a la reparación me decía eso que escucharan a la gente para ver cómo el proceso mismo se podría hacer un poco más reparador ya que el impacto posiblemente no lo sea o la gente no lo interprete o no lo sienta efectivamente como reparador digamos desde la atención desde el primer momento de interacción con el funcionario hasta el momento en que por ejemplo reciben la constancia o el certificado que es muy importante para la gente o cuando se ve a la obra en el caso de las colectivas que es más o menos lo que estás mencionando digamos para terminar Catherine tenemos todo esto que ha sucedido estamos ya en el 2023 quién lo diría estamos en pleno proceso de celebrar el bicentenario entre el 21 y el 24 ha pasado ya que 20 años de informe de la conversión de la verdad un montón de años desde que se aprobó el PIR y las cosas han tomado una ruta que se puede evaluar positiva y negativamente hay muchos elementos para hacerlo tanto desde la asociencia civil como del estado ¿qué más se podría hacer? hemos hablado todo este rato sobre en efecto qué más se podría hacer como mejorando desde adentro las posibilidades de acción del propio sistema previsto en la semana pero ya como tu opinión ¿qué crees que se podría hacer? porque aunque el tiempo pase y en efecto posiblemente todo lo resuelva que la gente se acabe finalmente muriendo que sería como la solución más triste de este problema y que las generaciones simplemente se vayan olvidando del problema ¿qué más podría hacer la sociedad y el estado en particular en este caso para remirar imagina otras formas de encarar la deuda interna fundamental moral pendiente de nuestro estado hacia la población que ha sufrido tan graves violaciones de sus derechos humanos? Sí precisamente dos cosas uno que creo que sí así como lo venimos haciendo como sector justicia ya mira cuál es el horizonte que se necesita en recursos y demás es un poco esta incidencia hacia estos otros mecanismos de reparación que están todavía pendientes y que en tanto tengamos un registro abierto es un poco complejo o sea tener una brecha tan grande y no poder haberla cubierto entonces creo que hay una evaluación bastante rigurosa que hacer para seriamente pensar cómo cerrar o cómo planificar este cierre de brechas que se tiene en reparaciones en general de hecho ya el ministro de justicia ha remitido documentos a los sectores a todos los sectores que integran la SEMAN solicitando esa evaluación por el tiempo transcurrido y también anunciando que va a presidir una sesión de la SEMAN de la propia comisión multisectorial porque es bastante eso o sea cómo fortalecer un espacio de coordinación y planificación multisectorial que también por los últimos años por la inestabilidad en efecto está debilitado entonces la apuesta un poco es esa evaluación y además que provenga de digamos la cabeza del sector justicia y creo que hay ese compromiso de realizarlo por otro lado digamos también a esa parte algo que estamos trabajando es el plan nacional de memoria que creo que también en los últimos años hemos visto la polarización que ha crecido la estigmatización que todavía persiste y no solamente para víctimas civiles también policiales y militares que tienen esta carga o han tenido esta carga entonces también tienen derecho a ser atendidos en las afectaciones que han sufrido claro que sí por supuesto entonces nuestra apuesta también es que el plan nacional de memoria pueda dirigir todos los esfuerzos tanto del estado y la mirada de la sociedad en garantizar el respeto a las víctimas civiles policiales y militares y poder dar valor a sus historias memorias de no solamente de sobrevivencia de resiliencia de organización que también han sido un ejemplo en tiempos de pandemia por ejemplo sino también a la defensa de los derechos humanos que desde diversas formas y en diversos espacios lo han tenido entonces creo que esos son al menos los dos frentes que tenemos que nos parecen bastante importantes continuar digamos con esta apuesta de trabajo técnico de aterrizar en un trabajo técnico toda la la experiencia o digamos la apuesta que se ha tenido desde un inicio sobre las reparaciones y que eso pueda ser respaldado y como lo viene siendo por las altas autoridades de los sectores para dar ese impulso y ese cierre esa evaluación del estado y la atención oportuna y pertinente que merecen las víctimas civiles policiales militantes y colectivas también y este plan nacional de memoria que garantice esos esfuerzos de la revisión de la resignificación de las memorias en toda su diversidad y también que nos permita además en estos tiempos tan complejos tener esta mirada de la no repetición de hechos de violencia pues eso eso muchas gracias Katherine por acompañarnos esta tarde de otoño un tema muy complejo pero siempre importante escuchar como la experiencia institucional estatal que muy pocas veces tenemos acceso a esta mirada siempre como sociedad civil solemos estar más observando obviamente desde afuera y controlando y vigilando o pensando en los procesos los problemas no van a desaparecer gracias a una conversación y acá se han mencionado algunos y son algunos son a mi entender insolucionables porque tienen que ver ya con el concepto y el diseño otros tienen que ver inclusive más antiguamente con la cultura en la cual están inscritos la identificación de una cierta ruta de servicios pero donde hay gente funcionarios trabajadores en todo el Perú que desde hace muchos años están intentando perfeccionar los mecanismos existentes para que lo que se ha previsto como reparación pueda cada vez tener en la medida de lo posible mayor impacto positivo en la vida de la gente y además intentar que no se cierre sino que haya una revaluación estatal para ver que esa brecha no ha desaparecido sino que debe ser en todo caso resignificada y revaluada dicho esto muchas gracias Caterine escuchemos por favor los invito a escuchar los episodios anteriores a conversación con Maquina Ulfe los episodios un objeto valioso un encuentro inesperado que ya están colgados en Spotify en nuestra página web www.laoruga.p escúchanos también en e-books creo que también está pronto en YouTube o ya está ahí yo la verdad ando un poco desordenado y nada los invitamos a nuestro próximo programa ya saben que todos los viernes hay nuevo contenido en la luga gracias 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 por ver el video.